Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, cola de mono vegana. Ingredientes. 1 litro leche de soya. 1 taza aguardiente. Azúcar a gusto. 2 cucharadas café. 1 palito canela. 2 clavos de olor. Medio palito vainilla. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.